El año pasado habíamos firmado un convenio marco con estas autoridades para empezar a trabajar en forma conjunta. Nosotros venimos desarrollando un trabajo en cuidado del ambiente, tanto con colegios secundarios y colegios primarios, y bueno, venimos a mostrar los avances y cómo podemos seguir para el año que viene con un proyecto más amplio e involucrando otras instituciones. Justamente, ¿en qué proyectos están pensando de manera conjunta con la universidad? Estamos trabajando sobre todo lo que es el cuidado del bosque nativo, el cuidado del agua, lo que es el asociativismo, el cooperativismo, soberanía alimentaria, bueno, son varias ramas que salen de un tronco que es esencial para trabajar con los chicos, que son el motor y la energía del cambio en una situación que estamos viviendo hoy que es bastante compleja, sobre todo en el cuidado del ambiente. ¿Realizan charlas o qué tipo de actividades para abordar estos temas? Hoy nos están visitando los colegios en el predio Granja de Ideas, tenemos armados estaciones donde los grupos de chicos van visitando cada una de las estaciones y en un promedio de 3-4 horas se llevan una visión y un pantallazo general para después trabajarlo en el colegio. ¿Son estudiantes de nivel medio? Tenemos inicial, porque un grupo va de tercero, cuarto y quinto grado y el otro, sí medio, con los chicos de tercero y cuarto y quinto año. ¿Cómo sería la organización con la universidad? ¿A través de las facultades? Claro, ahora lo que vinimos a mostrar en el proyecto para ver cómo lo podemos trabajar desde las autoridades de la universidad para luego bajarlo a través de las facultades y que cada facultad pueda aportar su grano de arena para estar trabajando con su respectiva área. Y después invitar a todas las instituciones de la ciudad para trabajar algo mucho más general, abarcativo y que sea institucionalizado y pueda ser trabajado en el tiempo. ¿Qué plazos están manejando para poder llevar adelante este proyecto? Mira, nosotros ya estamos largando en septiembre la convocatoria porque ha mejorado el clima, etc., para que los chicos puedan salir de los colegios y para estar en octubre largando con todas las instituciones los acuerdos marcos y los protocolos de trabajo.